vinculados a este punto, a un año de las manifestaciones y hoy también tenemos que hablar de algunas otras cosas vinculadas a la realidad, a la cotidiana, a la coyuntura, con nuestro compañero Alberto Cardona que está en las calles a esta hora de la mañana. Alberto, buen día, te saludamos desde el estudio para conocer lo que está pasando esta mañana. Adelante. Gracias compañeros, muy buenos días, tenemos importante información que se está generando a esta hora de la mañana tanto en el sector de la Calzada Roosevelt como en el área de Antigua Guatemala. Esta mañana, pues pilotos del servicio extraurbano de la ruta que se conduce a la Antigua y también ayudantes han decidido no prestar el servicio con normalidad debido a que en horas de la madrugada pues recibieron varias llamadas nuevamente anónimas de pandilleros que les están cobrando nuevamente la famosa extorsión. De lo contrario, han amenazado con atacar las unidades del servicio colectivo. Es muy importante comentarles que esta sería la doceava vez que los pilotos del servicio extraurbano de la ruta que se conduce a la Antigua durante este año pues no estarán prestando el servicio con normalidad porque las pandillas le siguen cobrando estas extorsiones. Es muy importante comentar que los pilotos están solicitándole al ministro de Gobernación Francisco Rivas que les brinde más vigilancia. De lo contrario, pues han amenazado con realizar una serie de bloqueos tanto en el sector de la Antigua Guatemala como en el área de la Calzada Roosevelt hasta que las autoridades de justicia, es decir, Policía Nacional Civil y Ejército Guatemalteco pues les brinden la seguridad que ellos están solicitando desde hace varios meses. Como repito, nuevamente los pilotos del servicio de buses extraurbanos de la Antigua Guatemala no están prestando el servicio con normalidad por estar siendo víctimas de amenazas. Con esta información y con estos detalles, regreso con ustedes compañeros nuevamente. Muy buenos días. Bueno, son las 6 de la mañana con 26 minutos y después de conocer estos datos vamos a recorrer los departamentos. Vamos contigo, Lorraine. 6 de la mañana con 27 minutos y sí, tenemos que seguir hablando de lo que sucede a nivel departamental y colocamos en pantalla esta portada departamental de Prensa Libre para conocer sus titulares esta mañana. Bueno, y proyectos universitarios continúan apoyando diversas instancias de gobierno las cuales se encuentran en abandono. Este es el caso del Centro de Atención Integral a la Niñez de Puerto Barrios el cual fue remozado por los estudiantes. Veamos. Ante la ausencia del Estado en proyectos de infraestructura en diversas dependencias gubernamentales los universitarios se han tomado a la tarea de remozar varias áreas del Centro Integral de la Niñez. El objetivo de nosotros con este proyecto fue demostrarle a la gente que aunque nos cueste todo en colaboración, se puede. Si hay algo importante en la carrera de nosotros es que tenemos que compartir con la humanidad. Esperemos que este proyecto les ayude bastante a los niños. Qué bueno que organizaciones como la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala en esta oportunidad nos esté apoyando. De todos he sabido, los recursos son muy escasos. El apoyo de este tipo de estudiantes y de cualquier guatemalteco sería bienvenido a nuestras instituciones en beneficio de nuestros niños. La construcción de aulas, reparación en el servicio de agua potable en el hospital infantil o remozamiento de varias escuelas son parte de los proyectos realizados por universitarios que han beneficiado a la niñez en el departamento. Sabemos que estamos en una época muy difícil, pero el dar nos llena de mucha satisfacción y a la vez nos sentimos felices de ver caritas felices. Y a veces me duele cuando utilizamos los niños para llegar a puestos políticos y ya cuando están y uno pide colaboración ya se olvidan de los niños. Es muy importante los remozamientos que han hecho acá dentro de este centro, en la cual pues sabemos de que de parte del Ministerio un agradecimiento a estos estudiantes, ¿verdad? Noticias departamentales que compartimos con ustedes a esta hora en la mañana. Es momento de continuar con más información. Y cómo están las calles a esta hora que pasa este lunes en Guatemala con la temperatura de 17 grados centígrados, lo que nos indica el termómetro muy temprano. Bueno, ahí tiene usted entonces Calzada Roosevelt. Sí, está un poco congestionado. Estamos iniciando la semana y tenemos muchos puntos para compartir con usted cuáles son y qué es lo que se está viviendo en estas arterias principales. Se lo comentamos a continuación. 6 con 29. Vamos, Pedro, a las calles. Gracias, compañeros. Así es, vamos a las calles entonces en este lunes 29 de agosto. Recuerde que ya está por finalizar el mes y bueno, viene también la quincena. Y quién sabe, la verdad siempre puede ser muy ágil el tránsito y otras veces también puede ser muy pesado. Pero bueno, eso depende de usted para que el engranaje pues vaya circulando poco a poco. En este lunes entonces ponemos las cámaras de Mixtra. Y por cierto, pues siempre saludando a todos los compañeros que están allá en el centro de control. Final de Calzada Roosevelt. Este es el panorama que hay en estos momentos. Como todo lunes, pues bastante ajetreo entonces en el tránsito, pero está fluido. También ya los carriles reversibles están activos. Da la final de Calzada Roosevelt. Vamos a otro punto importante en Misco siempre. Y bueno, y es el Molino de las Flores. Parte importante también de esta ruta es que todos los vehículos pues entran a la ciudad de Guatemala por medio de la Interamericana. Y vamos también pues para entrar. Está bastante fluido, pero eso sí, sí hay un poco de tránsito pues un poco más atrás en este tramo, perdón. Pero ya les voy a informar. Ahora sí también el que es reversible, completamente saturado. Y también los compañeros que tratan de salir de la ciudad pues le tienen pues un poco lento en este momento justo en este sector. Pero ya al pasar un kilómetro y medio ustedes lo tienen totalmente libre. Vamos entonces del Molino de las Flores a otro punto importante. Y vamos entonces al ingreso a Ciudad de San Cristóbal y Calzada Roosevelt también que era lo que les decía. A veces un kilómetro y medio después pues ya los compañeros que salen de la ciudad lo tienen totalmente libre. Incluso también para entrar a San Cristóbal por medio de Fundavien en este paso desnivel. También recuerde que de la ruta interamericana siempre se acumula el tránsito y esta vez se reporta en redes sociales. Desde el kilómetro 23 empieza la larga fila de vehículos para poder ingresar a la capital. Así que por favor pues siempre con mucha paciencia. Y no está de más recordarle que en las redes sociales también pues se reporta el asfalto mojado. Así que por favor si usted entonces transita vaya por favor con mucho cuidado y aminore su velocidad. De este paso vamos entonces a otra de las cámaras. Y bueno también un punto importante es un poco más arriba de donde estamos. Kilómetro 21 ruta al oriente y como ven pues vamos como decimos en el buen Chapín pues vamos a vuelta de rueda. Ya está el servicio pues extraurbano también funcionando. Tenga usted mucho cuidado también con los motoristas y pues use los carriles como debe de ser. Como les digo desde el kilómetro pues 24 entonces tenemos ya los reportes donde empieza ya la larga fila de vehículos para poder ingresar a la capital y los tres carriles que ya van para Antigua o San Lucas y demás lugares totalmente libres. Siguiente punto y esta vez entonces vamos a la calzada Mateo Flores. Está pues con bastante tránsito y tenemos una alerta de vía importante. Hay un motorista atropellado, no en ese punto, pero sí sobre la 14 avenida y bueno ya las autoridades ya están en el sector, también la presencia de los bomberos también ya están. Así que siempre pues tienen que aminorar la velocidad y se reporta tráfico lento en el sector. Bueno seguramente pues por eso la Mateo Flores está un poco cargada en este momento. Y regresamos ahora en esta ruta para poder ingresar a la ciudad donde es la entrada a Misco. Pues ahí tenemos entonces los carriles completamente llenos. Bueno son tres, pero bueno algunos vehículos hacen otro carril que sería ya el cuarto. Así que por favor usted siempre tenga muchísimo cuidado si va a accionar sus pidevías para poder maniobrar. Y también recuerde el carril reversible también está habilitado para usted. De Misco pasamos ahora a algunas cámaras de la ciudad que le tenemos preparadas. Y bueno entre las alertas viales a la altura del kilómetro 15 de ruta de El Salvador inicia la carga vehicular y precaución hay asfalto mojado en la arteria del país. Como le comentaba en la zona 4 a la altura de la 6ª avenida la 24 calle totalmente fluido. Y también la 15ª avenida y 5ª avenida de la zona 6 que es la calle Martí también está fluido. Siempre pues uno de los carriles está pues más congestionado que el otro que claro verdad es el que va saliendo entonces para poder ingresar al periférico. Vista hermosa zona 15 también lo tenemos bastante bien para poder accesar a Vista hermosa 1, Vista hermosa 2. Y también para el tránsito por Pradera y a bajar a los próceres y agarrar carretera de El Salvador completamente libre. Y también en la calzada San Juan zona 7 no se reporta ninguna novedad. Y esta cámara 33 avenida pues también está totalmente libre. Recuerda entonces se desvía el tráfico hacia la 3ª calle de la zona 1 debido a un trailer encunetado sobre la 3ª calle y 2ª avenida final. Eso ya usted pues lo está viendo ahora en pantalla. Siempre téngalo en cuenta. No está bien más consultar las redes sociales. Y también pues ahora le ponemos entonces la rútula en pantalla para que vea los alrededores de Etical Futura para ver entonces cómo está la situación. Y mientras esta cámara pues entonces va a darnos el panorama sobre este punto. Importante también que ustedes sepan pues que hay un... En la 5ª calle y 1ª avenida de la zona 13 pues hay un accidente de un vehículo que se empotró en un poste. Hay una movilidad lenta en el sector. También pues hay un bus averiado por el trébol. También tiene movilidad lenta en ese sector debido a este bus. Y bueno también les comentamos sobre un trailer varado en la entrada a la ciudad por ruta del Atlántico del kilómetro 12. Siempre tenga pues mucho cuidado entonces y bueno siempre listo con su reloj ya que esto a usted le puede atrasar. Precaución también por choque en el kilómetro 18.5. Salía a Fraijanes y hay acumulación vehicular en el Boulevard San Rafael zona 18. Estas son algunas alertas viales que tenemos para usted. Ya comentamos entonces Misco, comentamos parte de la ciudad también. Y bueno más adelante regresamos con el Waze para que usted esté bien informado en este lunes 29 de agosto sobre cómo se comporta el tránsito en diferentes sitios de la ciudad y de Misco también. Seguimos con más. Parte de la información que tenemos a esta hora del día. Y por supuesto que hay que recorrer el mundo con noticias internacionales. Cristia García, vamos contigo. Muchas gracias compañeros. Ya damos inicio entonces a la información internacional y por supuesto esta noticia que conmociona al mundo entero. El icónico cantautor mexicano Juan Gabriel muere el domingo en California, Estados Unidos a los 66 años de edad. Uno de los ídolos de México fallecía víctima de un infarto según lo que confirman las fuentes oficiales. Más adelante también repasamos esta noticia en el mundo del espectáculo. El premiado cantautor y productor Juan Gabriel falleció la mañana del domingo en la ciudad de Santa Mónica, California, víctima de un infarto fulminante según confirmó el portal de internet de la cadena Televisa. El llamado Divo de Juárez había ofrecido un concierto la noche del sábado en Los Ángeles en el que se presentó ante más de 17 mil asistentes durante su gira México es todo. Ícono de la historia musical de México y América Latina, obtuvo una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Más de mil discos de oro platino y multiplatino, además de decenas de reconocimientos internacionales durante sus 44 años de carrera artística. El jefe máximo de la guerrilla de las FARC, Timoleón Jiménez, ordenó el alto al fuego definitivo en Colombia tras el histórico acuerdo de paz alcanzado con el gobierno en Cuba. En mi condición de comandante del Estado Mayor Central de las FARC, ordeno a todos nuestros mandos, a todas nuestras unidades, a todos y cada uno de nuestros y nuestras combatientes, a cesar el fuego de hostilidades de manera definitiva contra el Estado colombiano a partir de...